¿Qué es la calidad de gasto en inversiones? De cuál del sexto puesto hemos pasado al cuarto puesto. Ojalá podamos avanzar un poco más, claro, pero creo que ya no vamos a quedar en este cuarto puesto, como te digo, porque ya tanto ASCOPE, Chicama como Casa Grande, ellos ya tienen más del 90% en gasto de inversiones. O dos por ciento más en la calidad de gasto de inversiones. Al cien por ciento difícilmente podemos llegar porque hay transferencias que nos llegan casi a medio año y las obras son ocho meses, nueve meses. Entonces, en todos los casos no podemos llegar a un 100% de gasto. Si nos llegara el dinero en enero y nos dijeran hasta octubre, noviembre, bueno, quizás llegamos a un 100%. El dinero no se revierte porque no es un recurso ordinario, es un recurso de inversión, en este caso de reconstrucción con cambio. Y a dinero que no se haya gastado durante este año, queda en nuestras cuentas, a excepción del vaso de leche y a excepción de un recurso ordinario de Trabaja Perú que en algún momento no se ha gastado, ese dinero sí se reverte. Sí, ya hemos quedado con el alcalde, en la próxima sesión del consejo ya se va a explicar este tema, esperando que desde el primer momento hasta diciembre, ya que salga el alcalde, podamos llegar hasta un 90, un 95% en gasto de inversiones. Bueno, sí, en eso se abocó uno, todavía no hemos ido en la calidad de obra, en lo que hemos estado tratando de sacar la documentación, todo respectivo a lo que es inversiones, a tratar de, ¿cómo te puedo decir?, de sacar todo lo que son valorizaciones, en sacar todo lo que es nuevas obras que se van a ejecutar, pero como te digo, lo importante acá es que hemos podido subir de un sexto puesto a un cuarto puesto y esperando que el próximo año tengamos más o menos una proyección del 90 al 95% en gasto de inversión.